Limpieza de cutis profunda con ultrasonidos en casa Peeling y limpieza de puntos negros con la espátula ultrasonica Y también os doy una receta para hacer una microdermoabrasión casera muy efectiva El aparatito que yo tengo es este, os dejo el link en la caja de información bajo el vídeo Este tipo de aparatitos de limpieza, además de quitar células muertas y limpiar poros y puntos negros Mejoran la textura de la piel, reducen las cicatrices y manchas y mejoran la producción de colágeno Tiene cuatro posiciones, limpieza diaria, limpieza profunda, absorción de nutrientes y masaje suave Con estas dos teclas se enchufa, se apaga, se cambian las posiciones y se ponen las velocidades que hay tres Bueno, vamos a empezar a usar la espátula Ahora quitaremos las células muertas y la suciedad de la piel La piel tiene que estar humectada durante todo el proceso Yo aquí tengo agua termal y un algodón para ir poniéndome Bueno, empiezo a usar la espátula, lo primero es untarme agua en toda la cara Pulsaremos el primer botón, clean Para esta primera parte de la limpieza, la espátula debe estar mirando hacia abajo La forma de ganchito hacia abajo Y vamos haciendo movimientos horizontales y hacia arriba Unos dos minutos más o menos tendría que durar esta parte Como os digo, yo esto lo hago con agua termal, lo puedes hacer también con suero fisiológico También aconsejan hacerlo con leche limpiadora Y para un mejor efecto y que quite todavía más la suciedad Aconsejan que antes de empezar la limpieza te pongas como unas compresas mojadas en agua caliente Uno o dos minutos en toda la cara Porque así luego la maquinita puede sacar más suciedad Es muy importante que cada vez que se seque la piel te vayas poniendo más agua con un algodón Porque la espátula no se puede usar sobre la piel seca Al pasar la espátula no notas ninguna molestia ni dolor Al revés, notas como un cosquilleo Tampoco hay que apretar muchísimo, hay que pasarla de forma suave Cuando pasamos por zonas donde se acumula suciedad como nariz o barbilla Sí que hay que apretar un poquito más Bueno, ahora ya paso a la limpieza profunda de poros y puntos negros Lo primero que hago es limpiar bien la maquinita con un algodón limpio Para esta operación pulsamos la tercera tecla ION- Y vamos pasando la maquinita que esta vez tiene que estar hacia arriba como ves Con la forma de ganchito mirando hacia arriba Me pongo todo el rato más agua si veo que la piel se ha secado Es muy importante que la maquinita se pase sobre la piel humectada Esta opción puede durar unos 2 o 3 minutos igual que la otra O bueno, un poquito más de rato si quieres con esta Porque esta es la que hace la extracción de puntos negros Y aquí hacemos una limpieza súper profunda Limpia en profundidad los puntos negros, los poros La verdad que la espátula es súper efectiva y después de acabar este paso Te miras los poros y no te queda ni un punto negro Los quita todos Este paso lo estoy haciendo también con el agua termal Pero se puede hacer con tónico facial Esas dos funciones juntas de limpieza que estoy haciendo en este vídeo Se pueden hacer sobre dos veces por semana Como os decía antes la espátula tiene cuatro funciones Yo he usado dos en este vídeo pero tiene otras dos La de nutrición que es que tú te pones una mascarilla, una crema, un serum Y esa opción lo que hace es que te ayuda a que estos productos penetren mucho mejor en la piel En capas más profundas Y luego tiene la opción EMS que es un masaje que se hace con cualquier crema Y esta opción hace como un suave masaje en la piel que mejora la producción de colágeno Puede difuminar pequeñas arruguitas, relaja los músculos faciales Esta función la verdad que va muy bien también Importante cuando acabes de usar la espátula Límpiala bien con alcohol y luego la guardas Vamos ahora con la receta de microdermoabrasión casera Necesitamos dos cucharadas pequeñas de bicarbonato Una cucharada pequeña de agua destilada Si no tienes simplemente hierve agua y déjala enfriar Media cucharadita de aceite de oliva Si no tienes este aceite puedes utilizar otro como argán, almendras Y una cucharadita de jugo de limón Lo mezclas todo bien Estás un rato removiendo todo Y ya lo tenemos Lo aplicas en la piel durante 5 minutos Evitando el contorno de ojos Con movimientos circulares insistiendo en zonas como nariz y barbilla Luego lo retiras con una toalla húmeda Y te lavas la cara con agua muy fría Esto puedes hacerlo una vez cada 10 días por la noche Bueno y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Por favor si os ha gustado os ruego que compartáis el vídeo en vuestras redes sociales Un beso enorme y hasta muy pronto